Sobre la selección uruguaya de básquetbol que armaron para jugar contra la Argentina, momento que voy a catar de batería. Adelante, una opinión autorizada respecto al mundo del básquetbol de esta nueva etapa de la selección uruguaya sin García Morales que anunció su retiro, pero estamos ante la época de Granger, está arrancando una nueva era para el básquetbol uruguayo. ¡No va a venir Granger, no es la pelotilla! ¡Cómo va a venir Granger! ¡Cómo va a venir Granger si Granger tiene para jugar en serio! ¿Usted dice que no va a venir nunca a la selección uruguaya? ¡No! ¡No tienen que venir! ¿Usted está de acuerdo con Granger? ¡No, sí! Por supuesto, no se cotizan los jugadores en la selección uruguaya de básquetbol, no es como la selección uruguaya de fútbol, ¿entiendes? La selección uruguaya de fútbol compite fuerte a nivel internacional, tiene un lugar de privilegio en la competencia internacional. La selección uruguaya de básquetbol no, no puede clasificar a los mundiales, no puede clasificar a los Juegos Olímpicos. Entonces le estamos pidiendo a un jugador que está en la elite de Europa que venga a romperse todo durante lo que sería la pretemporada, o sea, se pierde la pretemporada de su club, donde le van a pagar un palo verde, no sé si le van a pagar un palo verde, pero por ahí le van a arreglar con el F Spilsen, un club turco. Y le estamos pidiendo que venga acá a una selección que está armada con palito, a un sistema que no funciona, a convivir con los Tomahuiqui de la Federación Uruguaya de Bá, que voy con los viejos Tomahuiqui... Es la federación que te invita a un asado y te pide que lleves plato y cubiertos. Y vaso, y vaso, exactamente. Y llegás y está el gerente de lo que era el gerente de ese momento, que era el Pasandín, todo sudado al lado del parrigero, diciendo, vayan pinchando, vayan pinchando a dar. Un ni un mozo contratador. Eso es a lo que viene. Y tiene que jugar, además, seis partidos en ocho días. O sea que es devastador. Y además no tiene seguro. ¿Porque no tiene o porque no corre para esas circunstancias? No, no. Porque no tiene todavía. Porque como todavía no tiene contrato con su nuevo equipo, no va a tener seguro. Claro. Está en transición. Entonces, aquí está. Y encima te pasa BTV y tenés que aguantar que voy ya. Y dice, no, 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 no sé qué. Y el tipo en el bar dice, este negro que no venga más. Este negro no venga más. Y alguien está a jugar con nosotros. Mirá, no la mete, no sé cuánto. La gente no sabe nada de abajo. No puede venir, Grenzer. No puede venir. ¿A quién va a venir? Perfecto. No quise sesgar su comentario al tema de Grenzer. No sé si quería abordar otro costado de este plantel que está representando a Uruguay. Esto, sí. Quiero el costado de la porquería de preselección que armó el hijo de puta de Capelletini. Sí, señor. Capelletini armó la preselección. Que es la cosa más maravillosa que he escuchado en mi vida. Es una cosa de loco. Juega a costa. Cualquier cosa llevó. Brian García, Demian Álvarez. Tiene 33 años, nunca había salido de... El maestro se había tomado Nónio para Bella Unión. Era lo máximo, lo más lejos que había ido de Demian Álvarez. Y lo llevó en la selección, una preselección que habla de lo destruido que está el Vasco del Uruguayo. Es la preselección de la post-apocalipsis de Castillo. Es impresionante, viejo. Bueno, usted mira el mercado, usted quiere ver el mercado y fíjese que no hay ningún jugador importante en el mercado del Vasco del Uruguayo que tenga menos 32 años. Ajá, usted dice en el mercado rumbo a la próxima liga. Sí, exactamente. Fíjese lo que le pagan fuerte a los jugadores que le pagan fuerte son todos mayores de 32 años. Falta una generación de recambio ahí. Ahí estuvo en el Castillo. Todo eso en el Castillo. Todo eso del 2003. Nunca es la peor selección, la peor preselección que yo recuerde. Nunca vi una preselección uruguaya con tan poco potencial como esta que armó Capelletini para viajar por Argentina. ¿Y esto qué es? ¿Como una gira de entrenamiento o no? Sí, exactamente. Está agarrando roce, por decirlo. No, no, no. No podemos pedir que un tipo de 33 años... No, claro. Ya está rozado. Ya está rozado por la vida. No por el juego internacional, sino por la vida. Así que usted dice que se vienen momentos oscuros para el basto del uruguayo. No, no, no. ¿Alguna derrota con Bolivia, con Chile, en el futuro inmediato? No, no, momentos oscuros es poco decir. Se vienen avispas, una enjambre de avispas picando en todas las partes del cuerpo, incluyendo a los genitales, a todas las radios y blogs del básquetbol. Porque cada vez hay más radios que transmiten básquetbol, cada vez hay más páginas de internet de básquetbol, y el básquetbol es cada vez más una porquería, ¿verdad? Es una inmundicia destruida por los tomahuisquis de la Federación Uruguaya de Básquetbol y por Ney Castillo. Ha destrozado todo. Pero bueno... Está bien. Darby, ahora no sé, le hará... Porque, pero como es él, él es de matar células vivas y las que están malas, las que están sanas y las que no están. Darby... ¿Qué es de esa hipótesis? Ella ha ganado su vida, sí, matando todas las células que tiene ahí en la huesta. ¿Qué me dice, Monopi? ¿Está el C. Vázquez en esta selección? No está el P. Vázquez. No, estoy con usted, Darby. No está, usted porque está en contra del proyecto. 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 Sí, señor. Sí, señor. Y me parece que es una gran ausencia la del P. Vázquez, que lo hubiera venido bien para agarrar roce también, para agarrar experiencia internacional, esta pre-selección, la pre-selección del apocalipsis, se llama esto, es una cosa espeluznante, la verdad, no hay ni un botija que pueda jugar, medianamente serio. Darby, con este mensaje optimista, positivo... El pre-olímpico no va a ser tan mala porque todavía nos quedan unos retos y porque está Fittipaldo y alguna cosa más. Ajá, eso que es pre-olímpico. Sí. Ajá, eso cuando es... Pero no va a estar ninguno de estos muertos que fueron ahí. Ah, ¿y esto qué? Para ver si rescata uno o dos. Exactamente. Bien. Exactamente. Perfecto. Bueno, Darby, con este mensaje, entonces... No, la papeletina, además, es una cosa insolida. Positivo, optimista... Si todos los tipos de la pre-selección nunca habían estado de 30 años, una cosa de... Tenía que llenar los casillos de Darby. Nos vamos a despedir porque son las 12, ya viene Justicia Infinita. Justicia Infinita.